mis hermanos bienvenidos hoy es la fiesta hoy 9 de agosto es la fiesta de santa teresa benedicta de la cruz su nombre de pila edishtein mártir de nuestra orden de los carmelitas descalzos y patrona de europa edith stein vivió y vio la luz en breslau el 12 de octubre de 1891 nació en el seno de una familia judía estaba apasionada buscando la verdad a través de profundos estudios filosóficos estudió fenomenología con huser logró hallarla en la lectura precisamente la verdad la descubrió en la lectura de la autobiografía de santa teresa de jesús el año 1922 recibió después de haber leído la vida de teresa y decir esta es la verdad recibió el bautismo en la iglesia católica y en 1933 estaría entrando como carmelita descalza al carmero de colonia ella muere mártir de la fe cristiana en los hornos crematorios del campo de concentración de auschwitz los sacaron de los conventos después de que el episcopado holandés se declaró en contra del nazismo en ese momento la venganza de los nazis fue buscar a todos los que estuvieran en los conventos que fueran de origen judío como edith stein era judía fue sacada con su hermana del convento llevada a los campos de concentración y el 9 de agosto de 1942 durante la persecución ofreció su vida como un holocausto por el pueblo de israel mujer de singular inteligencia de cultura ha dejado numerosos escritos de elevada doctrina y de honda espiritualidad fue beatificada por juan pablo segundo en colonia el primero de mayo de 1987 canonizada el 11 de octubre de 1998 proclamada patrona de europa el primero de octubre de 1999 gran mujer esta carmelita descalza gran filósofa un pensamiento transformador de la humanidad vamos con el evangelio según san mateo capítulo 16 versículo del 13 al 23 en aquel tiempo al llegar a la región de cesarea de filipo jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que juan bautista otros dicen que elías otros que jeremías o uno de los profetas él les preguntó y vosotros quién decís que soy yo simón pedro tomó la palabra y dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo jesús le respondió dichoso tú simón hijo de jonás porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi padre que está en el cielo y ahora yo te digo tú eres pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el mesías desde entonces empezó jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes escribas que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día pedro se lo llevó a parte se puso a increparlo no lo permita dios señor eso no te puede pasar jesús se volvió y dijo a pedro quítate de mi vista satanás que me haces tropezar tú piensas como los hombres no como dios palabra del señor oh dios fuente de todo bien escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos inspirados por ti pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda por nuestro señor tú eres el mesías tú eres el hijo de dios esa es la proclamación de la iglesia por eso la iglesia es jerárquica y erarje porque tiene y erarje significa un solo principio cuál es el principio de la iglesia esa frase señor tú eres el mesías tú eres el hijo de dios vivo eso es lo que nosotros como cristianos creemos lo que enseñamos si él es el mesías significa que él es nuestro salvador el que tenía que venir al mundo el único que nos rescata que nos quita el pecado que nos hace criaturas santas renovadas distintas buenos días señor jesús un nuevo día que me regalas gracias con toda la fuerza de que soy capaz gracias por este nuevo amanecer gracias por este nuevo empezar gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo con alegría restrenada con ilusión nueva me da seguridad el saber que tú estás a mi lado en mi familia en mis amigos en la gente con la que me voy a encontrar en mi propia persona te ofrezco mi trabajo de este día que mi esfuerzo sea fecundo sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño ayúdame a llenarlo de entrega y amor señor que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura buenos días señor un nuevo día que me regalas y siendo él el mesías él precisamente es el que nos dice quítate de mi vista satanás que me haces tropezar tú no piensas como los hombres sino como dios porque se lo dice a pedro precisamente porque pedro le dice no tú dedícate a cuidar tus intereses tus intereses personales cuida tu salud ponte a un lado no te preocupes por los demás preocúpate por salvarte a ti mismo por eso jesús lo llama después de que lo ha llamado tú eres piedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia después de haber dicho aquello le va a decir satanás aléjate tú piensas como satanás que dios nos ayude a no buscar nuestros intereses personales a no enseñarle a la gente a buscar solamente su rincón y a salvarse a sí mismo y que los demás se pudra no eso no es cristiano que podamos enseñarnos los unos a los otros a dar la vida a entregarlo todo jesús decía el hijo del hombre va a ser entregado va a morir va a dar la vida por ustedes y al tercer día va a resucitar que nosotros hagamos lo mismo que entreguemos hasta la última gota de sangre con tal de que los otros tengan vida y la tengan en abundancia gracias dios poderoso gracias por el ejemplo de edith stein que nosotros seamos como teresa benedicta de la cruz que encontremos la verdad la verdad nos hará libres y la verdad eres tú mi señor jesús que nunca perdamos esta fuerza que te descubramos como verdad como amigo como fuente como hermano del alma que no perdamos esta conexión que la misma teresa benedicta de la cruz de edith stein aún siendo profesora aún estando aquí allá en la calle dando conferencias estando en una parte en la otra siempre tenía la intimidad divina que nosotros no perdamos la intimidad divina contigo la unión contigo poner los ojos en ti sentir tu abrazo sentir que nos acompañas que nos llevas de la mano al mundo ella estuvo en el mundo daba conferencias enseñaba era profesora también nosotros tenemos un compromiso con el mundo cristianizar llenar inflamar incendiar el mundo de dios esa es nuestra meta dios te bendiga hermano dios te bendiga hermano en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo Japon en el mundo yo 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 Gracias por ver el video.